Llegaron los carnavales con tu agrupación Force Perú y tu paisita Luchito Acuña para tu bella Cajamarga Vamos a chuvemos San Marcos Hoy me encuentro prisionero por seis años condenado Hoy me encuentro prisionero por seis años condenado Por un error en la vida el juez ya había sentenciado Por un error en la vida el juez ya había sentenciado No lloren hijitos míos, ay no llores madre mía No lloren hijitos míos, ay no llores madre mía Son cositas pues que pasan a cualquiera en esta vida Son cositas pues que pasan a cualquiera en esta vida Y para todos mis presidiarios de Cajamarca y todo el Perú Busco mi libertad paisita Les pido perdón paisita Ay no vayan a admirarse Les pido perdón paisita Ay no vayan a admirarse No se burlen de mi caso porque pueden resbalarse No se burlen de mi caso porque pueden resbalarse Por un mal que cometí en la cárcel pagaré Los años se pasarán y condenar cumpliré Por un mal que cometí en la cárcel pagaré Los años se pasarán y condenar cumpliré Por un mal que cometí en la cárcel pagaré Por un mal que cometí en la cárcel pagaré Los años se pasarán y condenar cumpliré Y nos vamos a las moradas Y nos vamos a las moradas Jaime Vázquez El popular oso Y esposa Magdalena Mareles Saca, saca la chichita Para tomar con javecito Quisca y un pan ¡Saca, saca la chichita!